Ya estamos así, foste ya por flores. Este es el resumen prácticamente de mi casa, de lo que hay en las plantas. Más de 200 plantas tengo aquí en la casa. Está floreciendo aquí el tomatito. El otro ya tengo que plantar otra cosa. El molle. Están los paquetsitos de diferentes tamaños. Ya están un poquito más grandes, todavía más pequeños. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Así estamos contribuyendo un poquito al medio ambiente. Ya, no más. Sí, mira, qué belleza, ¿no? Cómo está creciendo una belleza, una alegría inmensa para mí. Eso es para mi vida, pues. Para otros dicen que la vida es la felicidad, es dinero. Por dinero la gente, por diez bolivianes, en algunos casos, están matándonos por un celular. Realmente. Bueno, es que hay que tener buena educación. Esto también es conocimiento. Hay que leer la constitución, hay que leer libros. Es lo que nos va a dar.